Música 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 Eso ¿Cabesachos como estas? Aquí nítidos, aquí algo apónicos pero Te voy a poner este micro bonito alcalde por favor Aquí lo vamos a... Vamos a poner puro argolito Ahí esta Muy bien Si, dale Se va a falta de la sofi Listo Listo Acá te voy Buenas tardes Buenas tardes Bueno, primero que nada hay que hacer un Análisis Nosotros los alcaldes somos representantes del pueblo A través del sufragio nos eligen Las comunidades y las mismas comunidades También son las que manifiestan las necesidades A través de los cocodes Estas necesidades llevan un proceso largo De un año Este año ha sido un año atípico Porque es un cambio de gobierno Los gobernadores se eligieron tarde Luego los financieros han tenido una serie De dificultades Los avales Y esto hace que muchos proyectos Que estaban para ejecutar el 2024 Por ejemplo Hablé con tres alcaldes Tres alcaldes Dieciséis millones Trece millones Doce millones de quetzales Que se irían al fondo común En el caso mío Son siete punto cinco millones de quetzales Que fueron aprobados del fondo extraordinario En los foros Pues Que regularmente se aprueban Dentro del consejo Estábamos bien Pero la ampliación presupuestaria Fue la que vino a poner este tema De atraso Y hoy lo que vemos Es que Por lo menos se logró un año Rescatar esos proyectos Porque van a haber escuelas Pozos Drenajes Que si no se aprobaba hoy Por lo menos por un año Que es lo mínimo Yo en el fondo Digo la lucha de los alcaldes Aquí me acompaña a mí Un alcalde Que ha estado luchando Desde el Conadur Ya En las voces No podemos seguir permitiendo Que la inversión del estado Tenga de oponencia Al propio estado Y menos Alguien que está adentro Por ejemplo Hoy vimos ahí Que Semía Fue el que se opuso A estar Hacerle Modificaciones Y que no quedara Una ley permanente Donde los fondos De consejos de desarrollo Se cumpliera Con el artículo 104 Del código municipal Donde establece Que los fondos Asignados del honorable consejo Al municipio No puedan ser trasladados Con otro fin Yo creo que trasladarlos Al fondo común Lleva otro fin Por lo tanto Nosotros estamos Parcialmente satisfechos Entendiendo que habrán Otros momentos Donde los alcaldes Y este es un llamado A todos los alcaldes Porque los beneficiados Son 340 alcaldes Los 19 millones de habitantes Que necesitan urgentemente Esos proyectos Recuerde usted Que los alcaldes Somos los que mayor ejecutamos Actualmente En el municipio Por ejemplo El 88% Llevamos de ejecución Del presupuesto De consejos de desarrollo Y eso es la única forma Que podemos llevar Una obra Hay otros municipios También que no tienen Ingresos propios Y que únicamente A través de consejos de desarrollo Podemos llevar Y este es un llamado También al aparato estatal Para que los avales Comiencen a ser gestionados De una manera Más ágil Para que el estado No se oponga a su propia inversión Estos son fondos De IVAPAS Son fondos Que deben de garantizarse Que deben de llegar A la población Guatemalteca Alcalde Algunos diputados señalaban Que preferían hacerlo De esa manera Atemporal Debido a que Tenían que utilizar Los recursos En el último año Antes de campaña Consideraban que Pudo haberse pensado Para los últimos ¿Qué opinan usted de ello? Mire Yo tengo la experiencia Soy un alcalde reelecto Tengo muchas obras Que nunca fue A inaugurar La gente sabe Que es un alcalde Que trabaja Lo tiene visualizado Y no necesita Estar enseñando Que hizo una obra La gente es muy consciente La gente lo conoce a uno Cuando un alcalde Ejecuta, trabaja No necesita andar Saludando con sombrero ajeno Nosotros siempre le hemos dado El crédito al gobierno central Al pueblo de Guatemala Que son los impuestos Del pueblo de Guatemala Lo que nosotros ejecutamos No es dinero del estado El estado solo es un ente Recaudador A través de la SAT Que recauda Los impuestos Del pueblo Y estos impuestos La constitución dice Que deben de ser devueltos En obra Gracias Gracias a Carlos Le darás mucho Gracias Así que Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso like O dislike Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen la última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos En el próximo video . 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 ¡Suscríbete!